Recordar a tantos y buenos amigos locutores, saludos Julio, gracias Jorge, Hanson, donde quiera que estés también te mando un saludo, recordar es volver a vivir, por eso estamos aquí en Hits, gracias, que bueno que nos acompañen, son 28 grados los que tenemos de temperatura en el sur de la ciudad, son las 12 con 44 minutos, Hits FM 106.1, clásicos Hits, como siempre contigo, lo noto hombres que, en esta entrevista super exclusiva, recordando nuestra... Adolescencia, recordando...